Me encantaba hacer mi trabajo, pero después de unos eones de hacer cosas para otros, me pregunté cómo sería hacer algo solo para mí. Veamos. Si va a ser una buena peleadora, necesita una espada increíble y todos necesitan un mejor amigo. ¡Uh, los gatos son cool! Y ahora hay que ponerlas en una increíble casa del árbol, en un campo verde, en un mundo mágico. ¡Listo! ¿Acabé copiando a Finn y Jake? Así que seguí adelante. Quizá no fue lo más creativo que pude hacer, pero me gustaba escribir sus historias. ¿Qué? ¿Somos nosotras? Sí, obviamente. Tuvieron aventuras, tuvieron romance. ¡DJ Flama! Tenían amigos. ¡Dulce Gary! ¡Marshall es un vampiro! ¡Guau! ¡Nos vemos felices! Sabía que mi vida tenía que ser mágica. ¿Viona y Jake fueron reales todo este tiempo? Increíble, ¿no? Sí. ¿Por qué lo cambiaste? ¡Sí! ¡Nuestro mundo no es para nada como esto! ¡Todo es increíblemente aburrido! Creo que ya sé qué pasó. Ahora entiendo por qué se veían tan mal cuando llegaron aquí. Muy bien, sí. Técnicamente, yo no debería crear cosas para mí. Así que tuve que esconder su universo. Así que encontré el cerebro mágico más vacío y embrujado de todo Wu. ¿Él? Algo así. ¡Rey helado! Oye, ¿puedo guardar un universo alterno inventado en tu cabeza hechizada? ¡Claro, linterna mágica! Puedes poner lo que se te antoje aquí. En especial si es una chiquimami baby. ¡Súper! No te muevas mientras lo cargo. ¡Wow! ¡Juego en la pista! ¿Te dores? Eras como un gran disco duro de mente. Y todo era grandioso. Hasta que te curaste. ¡Simon! ¡Tu corona! ¿Qué pasa, señorita? No te asustes, pero creo que Golba está dirigiendo. Despedazándonos capa por capa. Hasta nuestra forma esencial. ¿Petty? Me da gusto verte, Simon. Es bueno que me veas. ¡Diantres! ¡Hechicero cool! ¡A perdedor triste! No era cool. Estaba loco. No lo sé. A mí me parecía muy feliz. Sin la maldición de la corona mágica, el cerebro de Simon dejó de ser mágico. Así que su mundo debió perder su magia. ¡Me parecía! ¡Ah an i la madre de Simon dejó de ser mago